Un mecánico, un mecánico por aquí Oye, ¿sabes un mecánico por aquí que haya? Ah, cabrón, ¿qué ves aquí, güey? Pues me dijeron que aquí estaba el ganque, es que me grababan en los leodos y en paz y de la chingada Mira, güey, yo también vine a buscarlo, güey, por la vez que no existe, ¿eh? ¡Ganque! ¡Ganque! ¡Juca! Digo, ¡ganque! ¿Dónde estás, cabrón? ¡Ganque! No, no está, ¿qué vas a hacer, güey? Voy a estar ahí con su, con su vato Yo creo que no va a estar, pero ¿sabes qué? ¡Vente, güey, güey!